No es un gasolinazo disimulado, es exactamente lo contrario, la gente va a tener más bien un ahorro con esta nueva gasolina. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Gary Medrano, aclara que no se trata de un gasolinazo, la aplicación de la gasolina RON91, sino por el contrario, esta permite ahorrar a sus usuarios. Ahora si utiliza esta gasolina, la Super 91, va a tener un mejor rendimiento su motor, entonces si utilizaba 200 bolivianos en una semana, por decir, si gastaba, ahora va a utilizar, como tiene mejor rendimiento el motor, va a utilizar menos cantidad de dinero, es decir, va a utilizar 180, 175 bolivianos. Para mejor entendimiento, si usted con su tanque lleno recorría, por ejemplo, 100 kilómetros con gasolina especial, ahora con la RON91 ya no recorrerá 100 kilómetros, sino de 120 a 130 kilómetros, es decir, obtendrá mayor recorrido con menos gasolina. Gasolina especial, esa gasolina va a seguir porque estamos hablando de 5 millones de litros diarios de gasolina especial y de la gasolina Super 91 estamos hablando de 1.800.000 litros al mes. Debido a los beneficios que permite la gasolina RON91, es que la población curruseña ha incrementado su consumo de la misma. Hemos vendido casi 600.000 litros, lo que estaba programado para dos semanas, teníamos programado para dos semanas 700.000 litros, 350.000 cada semana, pero pues en una semana ha volado como pan caliente, llamémosle esta gasolina, en Santa Cruz, y nos las están pidiendo ahorita también la paz. Se tiene programado que para la primera semana de enero del 2018, la RON91, más conocida como la Super 91, ya se encuentre a la venta en los departamentos de La Paz y Cochabamba.